y ya está grabando vale, bienvenidos todos de nuevo sigo aquí con el extra no ha conseguido todavía que nos maten, al menos no muchas veces vale, y se nos ha perdido un trocín de vídeo porque básicamente nos hemos quedado sin disco duro quién se iba a imaginar que una hora de vídeo ocupaba 80 gigas pero bueno entonces hacia el noreste por ahí hay un templo que ya hemos saqueado y nos hemos llevado algo de dinamita, tengo yo 6 bloques, es me tendrá otros 3 hay algo de lana y junto al templo pues hay un hay un pobladillo que también hemos visitado entonces nos hemos vuelto para acá y hemos empezado a grabar hoy desde aquí entonces pues pues vaya que vamos vaya que vamos a ver, ¿en qué nos hemos quedado? había que hacer camas ¡ay! yo me estoy moriendo de hambre a ver vale, ¿qué más? ¿qué más? creo que tengo tus flechas sí y me he quedado sin nada pero no tienes nada nada, nada, nada pues acabo de abrir el inventario y no ¿está vacío? no tengo nada, nada, nada sí ¿qué dices? dame algo que está vacío sí, está vacío ¡qué cabrones! será que cuando a ver me estoy temiendo lo peor que al ser esto una partida un servidor que se crea en un momento dado y desaparece al rato pues que no guarde lo que tienes en el inventario cuando te desconectas lo cual es una faenilla no pues nada habrá que salir a buscar cosas a ver si te doy una espada por lo menos tengo una espada esto te va a hacer más falta a ti que a mí vale y tengo algo de trigo así que podemos hacer un poco de pan y creo que tengo lana suficiente para una sola cama pero sí me quedo corto para hacer otra yo que sé la planto por ahí mismo eso de que tengas una sola cama es sospechoso a mí no 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 a ver ya 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 pues no me queda otra vale vale ya va a empezar a curarme toma ponte esto también abres el inventario y lo colocas en la muñeca de trapo la muñeca de trapo la muñeca papel la armadura que te di antes la de hierro también toda mi armadura se basa en unas botas ¿qué es esto? yo parezco una jugadora de rugby no me fastidies vaya fashion ¿ande andas? hola hola vale votase votar ¿qué nos hace falta? pues nos hace falta nos hace falta nos hace falta nos hace falta todo nos hace falta todo hostias hostias tenemos por ahí un creeper quita para allá toma gracias joder que buquete ¿dónde estás? vale ¿sigues teniendo más o menos la agilidad en movimiento? bueno adiós por lo menos no voy a saltitos como ayer a ver pues ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale nos haría falta nos haría falta pues para empezar vamos a necesitar madera así que en vez de irnos a casa de cristo a traer árboles nos vamos a traer los árboles aquí entonces tengo cuatro de estas y tengo un montón de huesos de esqueleto de todas las visitas que nos han estado haciendo entonces pues ¡oh madre! pues algo es algo ¿verdad? vale ya estaba mirando yo para arriba no si me voy a coger una tortícolis como ¿qué más hace ayer? a ver tenemos hacha sí tenemos hacha toma échame una mano coge el hacha espera espera primero tengo que llegar que no te veo ya si estaba atrás tuyo hola vale hola ¿tras? donde anda ah ya la tengo ya la has cogido la tienes en el inventario vamos a ver vamos a ver raro vamos a ver a ver 下 Vamos a hacer algo, ¿no? Le he hecho una mano tal a... Al menos uno de los árboles Dale Vale, espero que el audio haya mejorado un poco Porque en los últimos episodios Estábamos demasiado cerca el uno del otro En la misma habitación Entonces, ya lo viste Mientras lo estábamos montando Que se oye a mi voz con eco muchas veces Entonces ahora pues se verá con eco Pero lejano Pero deja apretado Ah, vale Sí, perdona Jolín, podía haberme tirado aquí Tres siglos Yo aquí deforestando medio Amazonas Y tú todavía con el primero Que estoy desentrenada ¿Qué coño desentrenada? Que no lo has hecho O sea, existe la... ¿Qué será? ¿La tercera hora que juegas a esto en toda tu vida? Pues ahí va ¿Qué coño tercera? La segunda A ver Cuidado Cuidado Olé 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 que olé que olé Adiós ¿Qué? ¿Te ahogas? No Vale, han arreglado eso No, no, no Que estoy gratamente sorprendida Porque por lo menos hoy no voy con la cabeza para arriba Y he hecho un poquito más de trabajillo por ahí Es que antes cuando usabas el hueso así en un árbol Si salía demasiado bajo y te atrapaba la cabeza Te asfixiabas Ah, era un fallo bastante común Estamos con la 1, 3, 2 Que es la última que hay normal ahora mismo Completamente vainilla No estamos usando ningún mod ¿Vainilla? Sí, lo llaman así Es una copia de la expresión en inglés Un helado vainilla es el más básico Es el que no tiene ningún adorno Entonces, pues hay una frase hecha en inglés Que es llamar algo vanila Que es totalmente normal No tiene adorno ninguno Entonces, pues esta es la jugada básica Para conseguir árbol y que sea renovable Le plantas Le talas entero Y o esperas a que las hojas se rompan O las rompes tú Y por lo general de un árbol Pues iban a salir brotes Para plantar otros 2 o 3 ¡Ay! ¡Una manzana por ahí! ¡Jajaja! Fíjalo tú Vale Gracias Gracias ¿Qué ha pasado? He oído por ahí algo No sé si será una vaca Un zombi, un perro O una gallina ponedora A ver Zombi no es Por lo menos no en superficie Vaca no veo ninguna ¡Uy, uy, uy! Podría haber una cueva aquí abajo Le he vuelto a oír ¡Ay, madre! Sí, hay una cueva aquí Está muy cerca Aquí hay cueva ¡Ay, la madre que lo parió! ¿Dónde está el maricón este que le queda? ¡Ay, el cabronezo! Vale, regla número 1 No piques directamente hacia abajo No rompas el bloque sobre el que pisas Porque como hay agujero Caes para abajo No, no, no Yo me estoy yendo Me estoy viniendo Me estoy marchando Ruido de campanilla es raro Es que parece un... Lo has oído tú también, ¿no? Las campanillas no Pero al bicho le sigo yendo No, al bicho Y luego hay como... Extraño ¿Lo viste? No Vale A ver si le tenemos en casa No, no le tienes en casa Pero puede que haya un nido ahí abajo Me va a hacer falta un par de picos ¡Ay, madre! Que me he caído no sé dónde Espera, espera ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué negro está esto! ¡Ay, que creo que le tengo por aquí! Ya verás ¡Ay, sal! ¡Sal! ¡Ay, qué miedo! ¡Negro! Ya, ya ha salido ¿Eso, negro? Sí Este está por aquí cerca Tu sopa ya Está oscureciendo ¿Dónde andas? Al agujerillo Voy a ver si le pillo al hijo De su madre A salir Oye, esto yo lo estoy viviendo intensamente ¿Eh? 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 Salirme a dar espadazos a oscuras Pulsa un momento escape Sí Pulsa en opciones Mmm, vale Pulsa en opciones de vídeo Eh, no lo veo Ah, ajustes de vídeo Vale Vale Y hay una barrita que dice brillo A la izquierda Sí Súbela Eh, espera ¿Cómo la subo? ¿Ves que? Vale Haz clic en cualquier parte Y eso es Vale No sé, ¿cuánto de brillo le pondré? Pues súbelo hasta que no lo veas tan oscuro Sí, pero es que veo la pantalla negra ¿Y a qué nivel está ahora? Eh, a 88 88 y ves la pantalla negra Sube la tope Vale ¿A brillo claro? Sí Venga, pues vamos a dejarle ahí ¿Mejora un poco la situación? Es que sigo viendo la pantalla negra con las opciones Bueno, pues vete saliendo Escape, escape, escape Hasta que vuelvas hasta el juego Eh, vale Veo un poquito mejor Pero tampoco te creas tú que demasiado, eh Me quedo en zonas Bueno, va Yo creo que así me arreglo Voy a insistir un poco más hacia abajo A ver si encuentro el miedo No sé qué le he dado He visto algo Eww 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 Doña Talia o Paz 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 Poz Paz Post ¿Ves algo? ¿Ves algo? Pues creo que más o menos sé dónde está Pero... Además oigo más de uno O sea, hay más de un zombie por aquí Si te quieres apuntar a la fiesta Venga, vente Ay, ¿y si me matan qué? Llevas un casco de diamante Y una coraza de acero Yo creo que es más fácil que me maten a mí A ver, más o menos Yo diría que está por aquí ¿Por dónde...? Vale Yo aquí, por ejemplo, no veo ¿Tú consigues ver? ¿Dónde? ¿Aquí? Que lo veo todo tan oscuro que no me... Vale Vale, ¿y si hago esto? Si hago esto Mejor Perdón Perdón Aquí me alejo Mierda Mierda Es encima Mierda 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 Gracias.